Domingo de Ramos, 2 de abril de 2023, Plaza de la Viña, Procesión Domingo de Ramos, 2 de abril de 2021, Plaza de la Viña, Procesión Domingo de Ramos, 2 de abril de 2021, Plaza de la Viña, Procesión Domingo de Ramos, 2 de abril de 2021, Plaza de la Viña, Procesión